Siempre mi amor, a ti. Mi nombre es Katy Ortiz, soy la representante exclusiva de las Fajas Salomé en República Dominicana. Tengo un centro de belleza y dos tiendas en Nueva York. Por primera vez, visito la tienda de Foran y veo que las Fajas están muy expuestas. ¿Cómo están ustedes? Todo bien, gracias. Mira, aquí por qué estamos. ¡Ay! ¿Qué tal? ¿Vulnerables? Fácil de robar. Cualquiera puede entrar, llevarte una Faja y ni cuenta se da. No, no, no. No, no. A mí me interesaría con algo como de vitrina, porque aquí está muy vulnerable. ¿Con vitrina? ¿Cómo te explico? ¿Cómo está en esa, mira? ¿Una vitrina como esa, tú dices? No, 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 no. ¿Y esto es lo que no? ¿No te dice vitrina como aquella? Sí, porque aquí está muy vulnerable. Espera, dice vitrina como la de en frente. Porque no están protegidas, no tienen el espacio que la pueden proteger, que las personas no tengan acceso tan directo a las Fajas. Espérense, espérense, espérense. Vamos organizando. Bebe agua. Sí. Déjame beber yo también. Sí. Porque la Paz chile va a pasar. Ese me gustaría. Ese está de soporte. Ese te gustaría, por ese, por ese, porque negociamos primero. Que yo hice los money orders de 2600. Él me dijo un día 1300. Entonces al otro día te dijo que no, que es 1800. O sea, te miro y te subió 500 dólares. Yo le dije, ¿por qué? Porque había gente que está atrás de ellos. Pero. Espérate. Tranquila. Pero espérate, Alexandra. Relájate. O tú estás de parte de ellos o de parte mía. Ah, vos relájate. No importa, espérate. El punto está perfecto en pleno foran, pero como que no le veo seguridad a mi mercancía. Espera, te vamos a hacer algo. Preséntame al representante de aquí. Y después déjame a mí. Yo no hablo inglés, pero yo me busco la forma de cómo comunicarme con él. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Alessandra, salúdalo. Hola, ¿cómo estás? Simón. I'm looking at the day. Dime. Oye. Háblale despacio para que así él pueda entender. Yo te voy a hablar yo a ti. Permiso, Alessandra. Ryan, I need you to translate. Despite that, ¿qué tal? Maybe I can. Te voy a hablar despacio para que me entiendan. A mí me interesa por el tipo de negocio que es fácil, es delicado, como esa parte ahí, con todo de vitrina, como lo que es rentar, ¿no? Esa parte me dice mi hermana que ya usted me la rentara, sí. Ok. Ya está rentada. ¿Tú quieres ponerlo aquí? Sí. Ah, pues ves que no me está entendiendo. Yo quiero hablar con mi hermano. Estoy chequeando. O chequea, escúchame. Chequea con tu hermano. Y le dice qué disponibilidad hay. Para entonces yo ponerlo en la faja aquí porque es más delicado. Sí, sí. Me gusta más. Porque es muy bonito. Sí, exactamente. Aparte que es delicado. Recuerda que a las mujeres les gusta las cosas delicadas. Y así yo puedo poner quizás un vestidor. Sí. Donde ponerle la faja, donde explicarle. Es un poco más delicado. Ok, no. Entonces, ¿cuándo tú hablas con tu hermano? Mañana. Ah, Thanksgiving. So, maybe Monday. Ah, el lunes. ¿Estás entendiendo? Sí, sí, sí. Ella quiere rentar ahí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y tú ya no rentas. No te preocupes. No te preocupes. No tengo alguien que viene. Él entendió. El hombre entendió. Ya ese yo lo dejé planchado para el lunes. El lunes. El lunes. Con mi brother. Ok. Ok, no problema. Pues no problema. Nice to meet you. Nice to meet you. Anything you need, just let me know, ok? Ok. Yo te voy a hablar de mi niño. El lunes. Yo el lunes hablo con su hermano. Y yo. Me interesa este. Y acordamos y hacemos un acuerdo. ¿Por qué me va a caer sonrón? Pero a matro no me gusta. Porque no me gusta. No me gusta y no me gusta. Estoy como molesta. Porque Alessandra parece que trabaja para él, no para mí. Él ya está como con el dueño y no conmigo. Tú calles. Tú calles. Tú calles. No, porque ya ganaron de 2,800, bajaron a 2,000. No te preocupes. Ahora la bajé yo a 1,000. Exacto. No soy tu problema. Exacto. El lunes vengo enfocada en lo que quiero, porque eso es así. No te preocupes, déjamelo a mí. Para eso, mi amor, yo soy Cati Ortiz. Es que sí.